Hola, buenos días. Hoy vamos a presentar la nueva unidad que tenemos en el departamento de ocasión. Se trata de un clase B, 180 CDI automático, con el acabado deportivo, Sport. Vamos a ver que es de color rojo, Júpiter. Luz esbiseno, con luz diorna LED. Y antes de 5 radios, de aleación. En el interior podemos ver que tiene un paquete de espejos. Los espejos son regulables y abatibles desde el interior. Combinación de símil de cuero, tela, tapicería. Volante reforzado en cuero, multifunción, velocidad de crucero, tempo mat, luces automáticas. Hemos dicho que se trata de una unidad automática. Tiene un navegador. La doble salida, el tubo de escape del paquete deportivo. Tiene un amplio maletero. Esta unidad está matriculada en mayo de 2014. Tiene 14.500 kilómetros. Y si estáis interesados o queréis más información al respecto, no dudéis en contactar con nosotros a través de nuestra página web. Muchas gracias. 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 Gracias.